Welcome back! Después de todas las peticiones que ha tenido este vídeo, me han mandado mensajes preguntándome pues qué libros deberían de leer para empezar a leer inglés para poder llegar a leer una novela compleja Yo personalmente aprendí inglés de manera que aprendí español o sea que en mi caso no es ejemplar, yo no puedo dar consejos sobre cómo aprender inglés No sé, tendría que preguntar a mis profesores cómo lo hicieron porque yo realmente no lo sé yo no recuerdo un proceso Creo que habría que empezar sinceramente por acostumbrarse a leer inglés de una manera simple Esos libros que en el colegio te mandan, típico de Oxford Press, Cambridge, lo que sea de estos que están adaptados, son clásicos de la literatura y los adaptan Creo que es una buena manera de empezar Antes de lanzarte ya un middle grade, no deja de ser una novela sin adaptarse Esa opción siempre está ahí, además no tienen el total de palabras Entonces creo que es una buena manera para empezar También a este proceso de lectura hay que aplicarle el proceso complementario que es el de ver cine, ver series y con subtítulos en inglés Para que así asocies el sonido con la forma en la que se escribe, con el significado que tiene, más visual Y luego también eso te ayuda en la lectura Porque tú sabes ya cómo se escribe, cómo suena y ya lo asocias a la acción Si hay alguna palabra que tú cuando estás leyendo no sabes qué significa Primero hay que intentar sacarla por contexto Y si no, pues probablemente la hayas visto en una serie o en película No recurriría al diccionario a no ser que fuera de extrema necesidad Creo que me parece una herramienta que entorpece la lectura y el aprendizaje Siempre hay que tenerlo ahí Intentaría sacar por lógica qué significa, sabiendo qué está pasando, la situación Si es una palabra de slang recurriría a Urban Dictionary Porque es una página muy útil en la que te explica desde abreviaturas a slang antiguo o moderno Y te lo explica, te da varias definiciones porque no siempre significa lo mismo Creo que es una herramienta útil Después de leer ese tipo de libros que están adaptados Pasaría a un middle grade simple Un middle grade contemporáneo La fantástica la dejaría para allá más avanzado El middle grade contemporáneo te ayuda en el sentido de que como son cosas que tú vives y conoces Y has conocido, no te resulta tan extraño y te sientes más cómodo Desde sagas como Georgia Nicholson y The Princess Diaries Creo que ayudan bastante porque son contemporáneas y no dejan de ser divertidas y amenas Además recurriría al middle grade fantástico porque como la terminología fantástica siempre es distinta Pues no siempre tienes que saber cómo se pronuncian ciertas palabras Después pasaría un tipo Perks Una vez que ya has pasado por un middle grade contemporáneo Pasaría un middle grade fantástico del tipo Rick Riordan Y ahí ya pues empezaría a mezclar un contemporáneo y un pelín más complejo Como es The Perks Opinion Wallflower Y un middle grade más complejo también Después pasaría un contemporáneo ya complejo como puede ser John Green John Green no lo leería antes porque me parece que utiliza bastante slang Creo que Perks es una novela bastante simple Al estar envasada a los 90 Hay muchas menos frases hechas Muchas menos expresiones Que John Green sí utiliza siempre Son más metáforas No quiere decir que John Green sea súper hiper mega complejo Pero creo que sí que hay que tener bastante más base Y por último te lanzas a la fantástica Te lanzas a leer Rothfuss Te lanzas a leer cualquier novela que se te pueda ocurrir de juvenil Que te apetezca Creo que ya tienes una base suficientemente afianzada Después de estos pasos progresivos Como para lanzarte a leer algún clásico no adaptado Ya manejas más tipos de narración Y creo que ya te puedes lanzar a leer cualquier novela Pero bueno creo que siempre el contemporáneo es una buena manera de empezar Para que no os desaniméis hay una progresión Los libros de Perkins me parece que son bastante simples Son menos metafóricos que a lo mejor David Levizano, John Green Creo que estos han sido mis pequeños consejos No sé si serán muy útiles Espero que sí Y espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en el próximo Y sean buenos hasta entonces Si te ha gustado el vídeo Dale a like y deja un comentario Además puedes seguirme en Twitter y en Facebook Pero sobre todo no olvides suscribirte al canal Para ver más vídeos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!